El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí para vivir 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 Lo que te da, no sabes que para ti haré ¿Puedes crecer en mi corazón? ¡Vale, dándalo! ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir? ¿Puedes sentir mi corazón? ¿Puedes sentir a mi corazón? En ti, en ti, envuélvete en ti, envuélvete en ti En toda mi gente, en mi corazón, en la vida de tu amor En ti, en ti, envuélvete en ti En ti, envuélvete en ti, envuélvete en ti En ti, envuélvete en ti, envuélvete en ti 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 Y vuélvete en ti, y vuélvete en ti La piso va a ir desde mi corazón Que la primera de tu amor Y vuélvete en ti, y vuélvete en ti Y vuélvete en ti, y vuélvete en ti La piso va a ir desde mi corazón Que la primera de tu amor Y vuélvete en ti, y vuélvete en ti 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 Y tú ha perdido y puede vivir aquí en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Y en el cielo de los que hay en el cielo Que aquí me sale tu amor Si puedes sentir Si puedes sentir Si puedes sentir Si puedes sentir Si no va a vivir en mi corazón Que era mi vida de ti Oye mi vida de ti Oye mi vida de ti Que tu dolor en ti Si me das en ti Oye mi vida de ti Oye mi vida de ti Oye mi vida de ti Gracias por ver el video.